Es un tema que hay que seguir, vamos, tratando de arreglar ese corte, ese trazo, porque para nosotros será necesario que se rectifique, porque tiene un ingreso, un corte y una vuelta hacia el lado izquierdo muy repentina, dependiendo del sentido de circulación, al lado derecho, según como vengas, donde hemos tenido muchas incidencias ahí exactamente, que cuando la gente entra tiene un pequeño brinquito y aparte a la hora de ingresar, pues pierde esa sustentabilidad de las llantas delanteras y provoca que tengamos esas incidencias, lamentablemente anoche tuvimos un incidente un poco fuerte y lamentable, conductores que aparte no respetan los límites de velocidad que están establecidos, tenemos un radar, estamos atendiéndolos, pero la gente omite este tipo de situaciones y lamentablemente ahorita tenemos una persona fallecida, uno más en código rojo, que esperemos, pues su salud no pase a mayor complicación. Bueno, ya hemos solicitado que hagamos una auditoría vial, precisamente para detectar la falla, para nosotros tiene una falla, lo hemos dicho con antelación de veces, pero bueno, será en su momento quien tenga que hacerlo para poder determinarlo, si entras en ese lugar a velocidad, como lo está manejado a 60 kilómetros, 70, es una bajada con una curva abierta a la derecha que puede ser controlada, pero quien entra con una mayor velocidad puede impactar, puede perder el control de la dirección, si pacta contra el muro de contención o los pilotes que hay ahí y lamentablemente tenemos estas consecuencias. Ya tenemos ahí más de 10 personas que han fallecido en un buen tiempo y sigue siendo lamentable, pedimos a la gente que no acceda a los límites de velocidad más en la noche, que supone no hay una vigilancia constante como la tenemos al día, pero lamentable que tengamos el deceso de personas por primero. Yo también no puedo señalar si se haya venido el conductor o quien haya sido el conductor, porque no lo podemos precisar, ya que ambas personas quedaron fuera del vehículo, quien pudo haber venido conduciendo y si bajo efectos de alguna bebida alcohólica u otra situación, para acceder a una velocidad de 150 quizá por la fuerza que tenía y haber eyectado los cuerpos del vehículo. Segundo anillo del formato que tiene de un flujo continuo es donde tenemos mayor incidencia por las velocidades que se manejan. Hay gente que sí lleva esa velocidad, hay otros que van a mayor velocidad, los alcanzan, se dan los alcances, se hacen cortes de circulación, en los puentes también esos cambios repentinos de circulación o de carril que provoca que haya accidentes. Y por el aforo que tenemos es donde más incidencia tenemos. Vamos.